¡Hola! Si eres un nuevo visitante, por favor quédate, quédate y mira mis vlogs, mis cosas que están abajo. Hago vlogs, pido vlogs y este video es para los nuevos visitantes que piensan quedarse en mi canal o que están pensando, o diciendo, ¿me quedo o no? ¿me quedo o no? ¡Oye! ¿A qué chucha se va a querer quedar en esta porquería de canal este? ¡No sé! Estrello, tu canal me da vergüenza, me... ¡No sé qué me da tu canal! ¡Es horrible! ¡No le hagan caso, de verdad! Él está mintiendo, así es de bromista, mi canal es hermoso, ¿verdad? ¡No! ¡Tu canal es horrible! ¡No sé cómo le pueden gustar a mucha gente, a 100, 130 personas! ¡Estás envidioso ya! ¡Estás envidioso porque tengo muchos suscriptores! ¡Estás muy envidioso! ¡Ay! Bueno, a ti, 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 a ti. personas. Sé que muchísima gente en el entretengo, pero por favor, vayan invitando más a sus amigos. Si tú piensas quedarte en mi canal, pues dale al botón rojito que está aquí al costado que dice suscribirse para cada vez que yo suba un video te llegue una notificación para que tú puedas darle like y comentar mi próximo video. Y si quieres darse saludado en mi próximo video, pues solo tienes que entrar a mi página de Facebook, que siempre lo dejo en la descripción de cada video, y compartir el video. Y ya está, serás saludado en el próximo video. Bueno, yo ya me despido, gente. Si quieres ser parte de los papus y de los mamos, solo tienes que suscribirse a mi canal y nada más. Y ya está, ya está, así de simple. Invito a muchos de tus amigos para que también se unan a esta familia y para poder ser felices, felices, felices. Bueno, chicos, chau, chau. Chau, 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 chau.